Muy buenos días, seguidores de Guardia Nocturna, gracias por conectarse en esta primera transmisión de nuestro recorrido y que hacemos todos los días para llevarles lo más importante que surge en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Tu servidor, Abraham Maciel, se encuentra transmitiendo desde los cruces de las calles Alejandro Arango y Florencio del Castillo, esto en la colonia Agustín Yañez, también conocida como la colonia La Florida del municipio de Guadalajara, en donde hace unos momentos acaba de ocurrir una verdadera tragedia derivada de una riña familiar, un sujeto apuñaló a su propio tío, causándole la muerte prácticamente de manera inmediata. En este momento hay una intensa movilización, tanto de policía del estado, policía municipal, así como también el ejército mexicano que recién arribó hasta este punto. Lo que nos han referido las autoridades hasta el momento, de manera preliminar, es que esta familia se encontraba al interior de la vivienda, tenían un convivio, y bueno, pues al parecer algo salió mal, comenzó una discusión en el lugar, y bueno, pues este sujeto sacó un arma blanca, y sin más ni menos, le comenzó a propinar diferentes lesiones. La víctima presenta varias heridas por objeto punzoportante, hasta el momento se desconoce el paradero del agresor, la información preliminar que tenemos es que escapó del lugar, pero bueno, esto lo estaremos ampliando un poco más adelante. La víctima es un hombre de aproximadamente 55 años de edad, cuya muerte ya fue declarada por paramédicos municipales que acudieron hasta este punto para poder, bueno, pues intentar auxiliarlo, sin embargo, bueno, pues ya no hubo nada que hacer. Al arribo de los galenos se confirma la muerte de este hombre, insisto, de una edad aproximada a los 55 años. Repito los cruces, es la calle Alejandro Arango y Florencio del Castillo, es la colonia La Florida, o también conocida como Agustín Yañez, en donde un hombre de aproximadamente 55 años de edad es asesinado por su propio sobrino, luego de que, bueno, pues tuvieran una diferencia de las palabras ofensivas, pasaron a los golpes y posteriormente este saca un puñal y le comienza a ocasionar diferentes heridas. Todo derivado, insisto, de una reunión que se estaba llevando en este punto al interior de una vivienda y ahora suena plenamente resguardada. Se está emprendiendo un operativo amplio para dar con el causante. La información que tenemos hasta el momento es que logró escapar, sin embargo, bueno, por obvias razones está plenamente identificado y hace hasta la espera de mando y conducción por parte de un ministerio público de la Fiscalía del Estado para que pueda comenzar con la apertura de la carpeta de investigación y, bueno, pues emprender el operativo y las investigaciones que lleven a la captura de este parricida. Repito las calles, Alejandro Arango y Florencio del Castillo, en la colonia La Florida de Guadalacara. En este lugar ya la zona plenamente resguardada, como pueden apreciar en las imágenes, hay presencia de policías estatales. Haciendo momentos arriban al lugar efectivos del ejército mexicano. Que, como ustedes saben, bueno, pues están haciendo patrullajes en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Un ambiente bastante tenso en lo que se vive en el lugar. Evidentemente los familiares dolidos, molestos por la situación, exigiendo a las autoridades, no solo municipales, sino también de la fiscalía, que puedan llegar a la captura de este criminal, que, repito, asesina apuñaladas a su propio tío. Les reitero la invitación. Mañana ya tenemos noticiero de Guardia Nocturna Express, en punto de las 10.30 de la mañana. Ahí toda la información amplia y detallada de lo más importante ocurrido durante esta Guardia Nocturna, así como también un resumen de lo más importante ocurrido durante el fin de semana, para que, por favor, no falten a la cita de este noticiero Guardia Nocturna Express, a cargo de nuestro compañero Jorge Velletti. Levo parte de sus comentarios antes de despedir la transmisión. Habrá muchos comentarios en torno a la derrota de Chivas en la final del fútbol mexicano. Algunos otros, como Mayra Pedrosa, decidió y bendiga su turno. Muchas gracias, Mayra. Siempre tú con tus buenos deseos y siempre atento a nuestras transmisiones. Gracias, de verdad, por estar siempre atentos. Elizabeth, feliz también a ti. Bendiciones. Gracias por estar siempre pendiente. Dice Humberto L. Herrera. 500 conectados a la 1 de la mañana. Saludos chismosos. Muchas gracias, Humberto. Ojalá fueran el doble. Ojalá fueran el doble. Nos han abandonado mucho en nuestras transmisiones. No sé qué está pasando, pero bueno, la invitación es siempre para que estén ustedes pendientes. En estos momentos arriba ya el personal de la Fiscalía del Estado para hacer las primeras indagatorias. Entrevistarse con los familiares y, por supuesto, tener la identidad de este sujeto que, derivado de una riña familiar, agrede apuñaladas a su tío y lo mata prácticamente al instante. Lídero Balcaba, muchas gracias, Lerinda, por tus buenos deseos. También para ti, linda noche. Saludos, Viri Diana Flores. Gracias por estar atenta a la transmisión, Viri. Güero Parcero dice, lo más seguro sea por el partido. Bueno, buen día. Dios los cuide. La vida nos proteja de todo peligro. Muchas gracias por su gran trabajo. Muchas gracias, Monserrat Chávez, por tus buenos deseos. Lo mismo se te desea a ti. Bueno, por varios comentarios en torno al tema que está, sin duda alguna, ocupando los titulares de diferentes medios de comunicación. La derrota de Chivas ante la escuadra de Tigres. Se reitero la invitación, mañana a 10 y 30 de la mañana, Guardia Nocturna Express. Ahí la información amplia y detallada de lo más importante que surge en materia de inseguridad de la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias, Elisabeth. Feliz, tú también tienes una linda noche. Gracias, Gaby Moreno. Alejandro López. Dice, yo vivo a tres cuadras. Pónganme en contexto. Con todo gusto, Alejandro, te damos un breve resumen antes de despedir la transmisión. Estamos sobre las calles Alejandro Arango y Floriancio del Castillo, la colonia La Florida, al interior de un domicilio donde se llevaba a cabo una fiesta familiar. Algo sale mal, comienzan a discutir y de la discusión pasan a los golpes y luego a las agresiones con un objeto punso cortante. Un sobrino mata a su tío apuñaladas. La muerte ya confirmada por paramédicos municipales y la zona plenamente resguardada ya por los tres niveles de gobierno. Ese es el resumen que con todo gusto les ofrecemos a todos ustedes. Dice Elisabeth Feliz, va a estar triste Jorge Belletti porque perdieron sus chivas. Bueno, pues mañana la cita a las 10.30 de la mañana para que... Vamos a ver qué cara tiene el buen Jorge Belletti. Ojalá que no le pegue mucho a esta derrota de chivas. Un saludo a Jorge si nos está sintonizando. Gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho. Un buen inicio de semana para todos. Su servidor, Ramasiel, sigue pendiente con su recorrido por calles de la ciudad. Un saludo a Jorge Belletti.